Música De manera responsable acudieron los alcaldes provinciales y distritales de la región al curso taller que promovió el gobierno regional de Lima a través de la Oficina Regional de Defensa Civil logrando prepararlos en la prevención y reducción de riesgos de desastres. El gerente general Dr. Luis Custodio Calderón inauguró el evento que tuvo como finalidad fortalecer las estrategias e iniciativas a implementarse para enfrentar con éxito los fenómenos naturales. Manifestar después de que este es el primer evento que desarrollamos, la primera actividad de capacitación de 2015 por orden del señor presidente del gobierno regional quien para él la capacitación es prevención y no hay prevención si no existen actividades de capacitación. El evento que hemos, este curso taller está denominado Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y viene sobre todo porque situación, porque hasta ahora algunas autoridades no han conformado lo que se llaman los grupos de trabajos y las plataformas sino siguen trabajando con comités de defensa civil que viene a ser lo que antes era el Sistema Nacional de Defensa Civil. La primera autoridad administrativa regional destacó la asistencia de las autoridades por invertir su tiempo en temas de vital importancia para la seguridad y el desarrollo de sus jurisdicciones. En este escenario se instó a los burgomaestres a cumplir con la norma y conformar los grupos de trabajo y las plataformas, toda vez que no pueden seguir trabajando como comité de defensa civil, que era la cédula básica operativa del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADESI, la cual feneció en el año 2012. Lamentablemente el Sistema Nacional de Defensa Civil ya en el 2012 ha fenecido y ahora tenemos que elaborar con lo que se llama de acuerdo a lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, cuyos líderes digamos que es el CNPRED y el otro líder es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Están haciendo una intervención de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, también vamos a desarrollar lo que son las diversas actividades, como viene a ser la prevención, la preparación, la respuesta, la rehabilitación. De esta forma, la gestión liderada por nuestro presidente regional Nelson Chuy Mejía apunta a construir una agenda concertada para actuar oportuna y adecuadamente antes, durante y después de una emergencia.